muy buenas gente bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a proseguir con la liga ok vamos a ver qué match up nos encontramos y bueno pues de qué forma lo jugamos sobre todo este tipo de vídeos es para aprender no el río didáctico sí bueno pues para saber cómo jugar contra muerte dan o en este caso para saber cómo jugar contra depende de qué pein se encontremos ok y bueno dicho esto vamos a darle y a ver contra que jugamos bueno seguimos nosotros vamos a ver qué mano nos toca a ver qué tal supongo que puede ser un kit no precisamente para hacer turno 1 saga también depende lo que robemos saga bosque explore conseguimos trabajar el garden con esto no la partida y si conseguimos robar algún tipo de ram pero más cualquiera para hacer turno te citan ok y puede que sea letal seguramente así que no me queda la mano no está nada mal vamos a ver mi contra que vamos depende mucho y si nuestra saga sobrevive o no para encontrar el tema del amuleto el andro perfect ahora qué versiones que llevan cuatro flores versiones que llevan literalmente y versiones que por ejemplo como un gesta que llevan dos ok la verdad es que lo espero me encanta pero es cierto que muchas veces bueno pues necesitas meterle más caña al tema de bueno para que sea tu mano principal lo que diga si te quedas o no ok pero es verdad que bueno tengo una versión que llevado que no lleva tan poco tanto no y que me parece que parte de los flores son muy muy buenos para mí es verdad que a mí luego a mucho en versiones anterior ok y me encantan acercar de no ser turno como contra tronc norin tronc seguramente no puede ser el tronc no pero que monogreen tronc es lo más normal que sea pero en la mano la voz de hijo así que tampoco me preocupa mucho y creo que si nos da la turno seguramente y finales de turno bueno pues para tirar el mapa ella comenzó a buscar la última pieza de tronc pero teniendo en la mano la verdad que tampoco me preocupa ahora mismo mucho ha sacado maná vamos por un mapa transformamos no he echado cálculo y no sé si me da de persona 5 me da para hacer y también vale vale sacamos aquí verde hacemos por el turn sí pero con el andrope extra podemos tirar por litán y ya es cierto que no es letal pero que me da un poco igual la verdad o sea es un titán en mesa y quería partir varias tierras a partir de aquí si no ha encontrado el tronc ya es cierto que seguramente no lo encuentre porque con el titán lo que vamos a hacer es buscar tierra y petarle tierras básicamente de buscar voz de y petarle tierras con mano si no concede de por sí que no no sé pero seguramente puede conceder esto verde pero con paciencia porque tengo la san con en la mano y eso voy a darle más 2 más 0 de prisa de vigilancia no y voy a atacar y tal y en el momento de buscar la segunda vez voy a ver si el oponente me concede o no si no me concede simplemente buscar seguramente otra voz de hijo y le petaron para tierras ahora mismo vamos al plan normal y corriente como si la construcción en la biblioteca a ver si concede enderezamos enderezamos por eso mismo porque ahora mismo de normal es letal en el mazo ok ahora si entramos en combate y tal y me espero un poco puede que conceda que suele ser normales pues suele pasar bastante por eso contramo le tiran hasta que no quita sea así hasta que no te convence con la san con y sepas que están en el campo batalla sepa que le va a dar al strike no conceda porque puede ser que ocurran cosas como esta que el oponente por ejemplo en mi caso tenga la mano de la san con pegamos de 10 me esperarme y no parece que no conceder no pasa nada segunda posee hijo vamos a por el sin micro chamber y bueno pues podemos partirle un par de tierras lo cual a mí me vale empezamos empezamos vamos a sacar man antes de nada sabemos de partida después de volver a la mano por si acaso tiene una voz y jugando y hacemos le hacemos buscar el verde y ya con eso bueno pues nos reventaría un poquillo bueno no parte la posible precisamente vale petamos la torre por ejemplo y concedor al sentido bueno la primera partida ganada la verdad que no es un pelín complicado no para amule pero verdad que como te clave tronito no tengas para pararle hasta haya llegado pero no suele ser no suele ser un pelín complicado porque todo depende mucho de muchas cosas pero no sólo es un pelín complicado me a quitar la bolluca porque literalmente son tierras inútiles contra él pero la bolluca es más inútil porque trata pegada así que bueno pues ya que estoy me dejó una caverna y punto no sea una mano brindo hermana tron normal juega mono green tron es muy intenta llegar a tron lo más rápido posible partida y intenta usar el tema de ine vitalidad que juega cante juega un amor te juega te juega alguien te juega así que también petarle con la con la piedra tiene un montón un montón de recursos para bueno en este caso que no básicamente cuando consiga tron no se la quites o si se la quitas que no que no sea para tanto que yo que pueda conseguirla de nuevo voy a quitar la verdad la mano está ahí realmente tengo lo que está en la mano no tengo para comprar en la mano no hace falta de explorar la que le explore me puede dar incluso algún rodo 6 o acelera un poquito más el proceso sin embargo en preguita de alguna voz la aunque tampoco sé si él me bajó una voz y me puede evitar la voz lang para asegurarme un poco aunque yo creo que lo que no encaja es el explorer nosotros por si acaso por lo mismo más igual de 26 y mi parte alguna vamos lan ya no tengo para escalar maná así que prefiero dejarlo así ok ya que tenemos en la mano lo que hace falta y punto también para que por romper amuleto yo voy a hacer turno a 1 ahora mira bueno no pasa nada dicho lo menos eso me aseguraba de que no no quedan un poquito a medias si me partió alguna voz aparte de eso tiene turno si no me aparte amuleto quizás cuando se da tiempo que la combate esta carta de la verdad bastante rara si de esa forma solamente de tiempo a combate partiendo el amuleto damos turno el tiempo de el tron y tal vamos si va cerca en su turno ahora concedo me han sido la tierra de puntos y cerebrales cinco primeras cartas bibliotecas puedes poner una carta de interés en tu mano y el resto en el botón en arrancó order si no puedo dejar en tu mano de su manera una carta vale la parte ya no está buscando la optimista de tron quizás porque entonces la mano había jugado no me ha jugado un troncho de verdad cinco primeras y le falta que le falta no para tenía en la mano pues no tiene muy bien no tiene muy bien el porqué lo ha hecho así pero bueno sí porque no estaba o no se ha puesto ninguna put a balancar vale vale poner una tierra vale no ha puesto ninguna tiene sentido pero la he hecho para él porque teniendo la piel en la mano tron que se para el bajado en un troncho no de la mano al menos que no no tenga quien sabe pero yo que me parece un poco una jugada bastante bastante rara tiene que literalmente no tener nada en la mano lo cual es raro azusa voy a llevar de membro de hecho es mazo de banquilla para que lleva dismembre así que voy a tener retener la prioridad con esto y voy a bajar una sin lucha en ver grabando al bosque así podría responder si se quisiera siguiente turno voy a intentar eso si no me juega algún tipo de carta del río de decir que no me juega alguno vino que un wing la misma bueno pues está ahí no pero si no fue alguna cosa increíble voy a intentar jugar el leveler ok le ver me valdría me va a apretar al titán sí que es cierto si buscó 6 u tiene que ser para petarle el level lo cual no no mola mucho pero bueno y eso realmente sirve no puede ser usado para castear no en antifárate pero solamente este pacto si me roba algún amor esto por el pago con esto con bosque puedes tener que sacrificar un titán por desgracia y lo que no sé aquí si buscamos 6 para que el seguro no sienta remar la partida de esta forma bose hijo bose y gutola área puede ser si el turno bajo tierra de vuelo a un nuevo se hijo y bueno juego titán y respeto el leveler y estaré de esa forma una de esta forma pero obviamente me atacará ahora me va a partir de tira bueno si me ahorran perditan y para que tenga una mano yo entonces significa menos que no tiene cosa algo de costecito ni algún carne en la mano cosa del estilo porque porque es que seguramente hubiera jugado que no tiene algún costecito así muy alto por lo mismo que teniendo otro natural en la mano yo lo habría jugado el turno anterior así que tiene como mínimo tiene amenazas de 8 para arriba no tiene no tiene nada más a ver en este ring saber qué tal otra mina tenemos siete manas nueve manas casi debería para con un amor ojo al dato y por 2 la esperanza de cromática no por nueve manas otro leveler de esto vaya también estoy pensando y la verdad que puedo esperarme a comprar con el titán simplemente o sea él me va a pegar me parte el toque para parito que me parte el toque y pone otro toque bueno vale 16 y me pega de 8 nada que me gusta 16 en lo malo si no fuera el caso sí que me valdría a mí no está mal la verdad son 67 ya tengo que conseguir pero la mano tiene que ser devuelvo la mano el bosque por ejemplo y le vuelvo a jugar de nuevo si eso no es mala idea pero para las entonces 3 y levantar algún leveler no que no está mal y dejo y al menos suficiente en el campo de batalla como para el siguiente turno transmutar dejarlo así entonces son siete justos perfecto transmutar la mano me cargó un leveler y así no me trae en el turno creo yo aparte que es anet 8 un hombre que lo podría devolver creo yo sí creo que estamos muertos o podemos esperar a que si podemos hablar con varias de su va a copiar y se puede responder se puede resolver devuelvo la mano en la propia de su va precisamente no rota un poco nada fuera de lo común la verdad 26 y tiene que ser la básica vamos tierra y damos turno sigo vivo de milagro lo cual es un poco que es bastante si me da con los niveles en la mesa seguramente pueda matarlo sin turno no sé por qué no he hecho la cuenta pero creo que puedo matar la verdad vale y parte en todo ok vale me mata un leveler me voy a 8 si me hace un lomo por ejemplo con que se mató la manga obviamente me hace un lomo con win no win no me importa mucho un cane que me exilia a tolar ya o algo de estilo sí que le valdría para hacer una partida pero por ahora no las son vale no me importa mucho ahora mismo tendré que haber devuelto de en el campo de talla la tan posesiva a robar tierra es cierto pero por el en el campo de talla la la señora chenme para que no nos den van a por eso si son 10 es que ganó un lomo no sigue esperando que lo que me exilia para el combate objetivos seguramente no no tenemos y punto yo voy a decir que me valió básicamente porque que vamos ya podríada creo que nos da la hermana de liada titán y hacíamos 12 daños más los andores extra tenemos en la mano para hacer explorar para hacer él como se llama esto el bichito de este labor de graser más de eso nos daba para bajar tierra no y matarlo en el turno por eso digo que era un amor perdón el jugador servía y también hay cartas de vestir que ni tampoco le valían ok no se puede probar quizás tenemos el mano la bucha saga iremos para frenar los 40 mil turnos así que bueno va a ser turno un saga turno 226 explore si vamos a un tipo de voz la madura de mano la voz 6 y a partir de ahí en plan bueno pero tierra pero tierra pero tierra y sobrevivir hasta también nos falta ni bajar la voz 6 podemos dar la simbiosis y con el sueño vale saga turno para traer su turno 1 mi turno 2 hago eso seguimos bastante bien creímos bien está bastante bien vale me ha robado esto la verdad que tampoco no creo que la bolsa no voy a jugar pero no sé si ir vos 6 y juega la simbiosis tareada y no hace daño o es que en verdad un poco si rota tierra pero si fuera otra tierra antes que igual 16 aquí tampoco importa mucho el daño contra la trono la verdad si no va a ganar ganarme bien gana me idealmente que no pueda reponerme la culpa posturno si será bien el turno no sé muy bien creo que no es a pegar porque solamente haga pieza de tron se tendrá en su turno ya busque pero jugamos que vale pues entonces por la partida sigan en ambos e hijos quizá la amigua saga seguramente sabe que alguien vale tanto de letalla si entonces me vale bus camina perfecto yo digo bueno si no hacemos 6 juega la ursa saga la partida sigue y tal y se alarga un poco pero ahora mismo ya pudiendo creo que me vale porque necesitaría verdad jugar los dos pactos verdes pero generalmente son dos pactos verdes pero que no me da cuenta de eso tampoco pasa nada jugar precisamente una una buena cualquiera y tener paciencia de petar alguna tierra de hecho lo que voy a hacer voy a partir la poco el plan en la simbiosis y me conversado con otra bond slam no pero contra bondan con otra voz por si acaso y damos turno yo lo habrá que animo en su caso el más probablemente no sería partir no pero si él tuve que por una tierra tal como está la partida que no ha hecho ni pieza de tron siquiera para intentar que yo no no sigue desarrollando mi juego partiría no sé si partir la la bond slam o partirme el amuleto quitar la bond slam sería algo mejor ahora mismo por dos por tres dominios tombales por cinco maneras que se parte no hace falta jugar la voz y juego ahora ni queda para apretarse al mismo no porque no le da para ello la azusa perfecto perfectamente pero en la azusa mira hacer un poquito el proceso no se lo mismo que está pensando la verdad pero simplemente no tiene forma de cortar la azusa o algo así la verdad me parecía bastante bastante heavy un esfuerzo vivo en respuesta que vale y ahora que no me esperaba pero bueno hacer el grupo turf a la mano la la balacu y también en el campo de todas las tierras que pueda sin que exista pedí balacu podría haber cogido jugar voce y jugó a jugar voce y jugó devolver a la mano con la monja no sea cuervo 6 fue devuelva mandando la voz y jugó con la monja sea comandante y quitarle que alguna tierra o el peto es que el trono o sea el trono ahora mismo es complicado que tenga porque tiene mismo solamente una pieza de tron y sabe lo que me refiero que tiene la misma básicamente por eso digo que en verdad creo que me renta más petarle la oblivion si es que le voy a evitar algo petarle la obligión que petarle cualquier otra cosa no quería pero estoy pensando jugar voce y jugó sí seguramente la evitar la oblivion la verdad desde el pacto verde no tenía citan en mesa y tal si no me da perfectamente para guarderada y seguramente lo voy a pagar a ver si la verdad aparte me da bien el maná ahora mandan a voce y jugó pago uno y bueno pues le petó la oblivion también se va a hacerlo en su mantenimiento pero tampoco en la nación de una idea su mantenimiento en la fase en la fase de roba sobre todo para que no cuenta con el semana damos turno y creo que si tiene turno me daría ya suficiente como para bueno para que simplemente no pudiera ganar si tuviera un par de piezas más de mano en tron o sea digo en la mano si tuviera al mejor dos piezas de tron en la mesa así que verdad que no podría jugar cualquier cosa gigantesca no y ya liarla mejor que según un amor no me exilia las usan y el titán homicidia por ejemplo alguna voz la mix y el titán pero de esta forma la verdad que tampoco le veo que me puede hacer mucho tiene de una rodrigada y con adriada pego y es letal que a verte a verlo ha robado hasta en termina como eso no le vale de guardar un carne 4 pero aún así no nueva de la bicha no está mal robo igual al ayer voy a hacer ese daño y voy a ver si tiene en la mano otra fob por ejemplo no es un poquito imprevisto la verdad que no no esperaba no tiene otra forma en la mano o si tiene cualquier cosa y si no la tienen solamente de alta y tan prisa bilancia o si no espero ya por otra cosa igual vale pues se resuelve punto no voy a hacer eso todavía pecan normal y punto veía por una voz de hijo con una voz no vale no si me parte de la tirada que lo que va a hacer pacto verde diría da y ya lo mato no otro que quería ver lo que no gracias tampoco es guarda un positivo en otra forma en la mano pero estoy a letal ahora lo que sea lo que haga y como por el tiempo está por su vigor también igual a dos no tienen en cuenta que está pegado que es improbable que tenga otra forza vigo en la mano o que tenga para jugarla no de cero pegó e incluso voy a por lo que he dicho voy a por una voz la voz lambo se dijo ella haga lo que haga yo creo que no hay forma de que para montar la partida pero no me queda imprevisto a forza vigo en el esfuerzo vigor verá que la segunda la ha hecho muy bien me ha roto vamos lo he hecho bastante y me roto el amuleto no tenía con que desarrollar con que desarrollar la mano pero lo mismo sábado se hijo si no hubiera caído al amuleto hubiera caído a la voz la ni nos quedamos con dos manas en la mesa y también con dos manas con el bosque no buscamos y con otro que teníamos por lo mismo me parece que era mejor dejar quitar el explore y dejarla en la voz aunque vamos a reparar una voz la otra voz la no pero me pareciera mucho mejor jugada y bueno pues nada dicho es un pelín que complica patrón han sido con el trabajo bastante bien y hoy en la segunda y la tercera ha estado más o menos reñida pero verdad que es complicada patrón un peirin amules contra tron en cuanto a muy les capaz de jugar un titán ya los todos turnos lo que va a hacer es ir a por un bouslan bouslan poseigo a la mano 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 y bueno por menos si has aprendido si te ha gustado el vídeo recuerda suscribirte compartirlo comentar no todo eso y ponemos el siguiente adiós y